Debemos tener, a ver, le debemos sacar un poco el título de qué miedo que tengo si me hacen un psicotécnico a la gente, justamente de lo que estamos hablando. Bueno, esto finalmente, más allá del debate presidencial, esto me parece central. Que es un psicotécnico y no estigmatizar a las personas por ciertos rótulos que tienen que ver con la salud mental. Un psicotécnico en sentido estricto, y me lo van a aplicar, si yo estoy aspirando a un cargo. Y lo que se juega ahí, fundamentalmente, es si tengo las habilidades y las competencias para ese cargo. No si soy sano, enfermo, si soy inteligente o no lo soy. Un psicotécnico consiste en evaluar una serie de habilidades que son las que se necesitan para ese cargo. No es, por ejemplo, una exploración profunda de la personalidad. Sí, perfecto. Luego, otro tipo de exploraciones y diagnósticos que son las que pueden conducirnos a la idea de si alguien tiene una estructura de personalidad psicótica, neurótica. Eso no es un psicotécnico. Es una evaluación psicológica que tiene otra profundidad. Y con esto hay que ser muy cuidadoso. A mí me preocupa mucho cómo se largan motos sobre los candidatos. Y por decir que un candidato es psicótico, que un candidato es autista, que un candidato es adicto, en realidad esto lo que termina haciendo es estigmatizar a las personas que sí son portadoras de esos diagnósticos, que sí tienen ese tipo de problemas. Entonces, no se hacen diagnósticos mediáticos, no se hacen diagnósticos a partir de lo que alguien dice en un video. Claro. ¿No? Estoy como muy cuidadoso de esto. Usted sabe que, justamente eso le iba a preguntar también, ¿no? Porque aquí en Argentina banalizamos demasiado decir estoy loco, estás loca, qué locura tenés. Sabiendo hoy por hoy cómo estamos, digamos, un poco, cómo está la salud mental en general. Sigo insistiendo con el burnout, ¿no? De que, a ver, muchos trabajadores ya no llegan y ven tan lejano el 31 de diciembre como si el 31 de diciembre fuera la meta de decir, bueno, ya empieza el nuevo año, tengo que sí o sí empezar de cero por más que no tenga vacaciones. Como que no le damos importancia al tema de la salud mental y hay gente que realmente la está pasando mal, ¿no? Porque, a ver, cuando uno tiene algún tipo de problema, quizás depresión y demás, uno no lo sabe hasta que quizás llegamos al punto cúlmine de ver a algún ser querido que la está pasando realmente mal porque ya llegó a su límite, ¿no? Claro. Hay que diferenciar ahí lo que es la evaluación psicológica para acceder a un lugar de la situación de salud mental de los trabajadores. Efectivamente, coincido con vos, Leo, en que muchos trabajadores están, estamos, quemados, pero más que quemados por el trabajo, me parece que hay una múltiple determinación ahí, ¿no? Estamos quemados por el trabajo, pero también estamos angustiados por la incertidumbre, estamos atacados por la carestía de las cosas que no nos permite mantener nuestro nivel de vida. Esto, hablando de los que tenemos trabajo. Claro, sí, sí. Y hablar de que no lo tienen. De que no tienen, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, ahora, sí, también pienso que en nuestro país vamos cobrando mayor conciencia de la importancia de cuidar la salud mental en el trabajo, de generar empresas que sean amigables con el trabajador en cuanto a sus condiciones de trabajo cotidianas. Y sí, también entiendo que, a ver, es interesante lo que decir respecto de buscar recursos cuando alguien está mal, ¿no? Ahí los compañeros de trabajo son un agente muy importante. Los compañeros de trabajo son los que primero detectan cuando alguien está atravesando alguna situación crítica y los que más rápido pueden ayudar a que esa persona llegue a una consulta, a un asesoramiento. Claro, claro. Entiendo que, en este caso, la mayoría de nosotros, más que quemados por el trabajo, estamos angustiados por la incertidumbre general, y la respuesta a eso siempre es el lazo con el otro, ¿no? Mantenemos dialogando, mantenemos contactado, buscar salidas participativas y colectivas, no vivir pendientes de falsas noticias, no vivir pendientes de noticias que promueven el pánico. Bueno, una serie de cuestiones que en la pandemia, para bien o para mal, hemos aprendido a cuidar. Claro. Ahora, la última pregunta que le hago, licenciada, y la arriesgo por su tiempo, llega la elección del domingo, vio que, a ver, si en algún momento quizás hablábamos de grieta política de un partido a otro, ahora ya es como que hay una grieta entre lo que es la política, seguramente, y el pensamiento de la libertad avanza. La gente hoy por hoy ya de por sí está estresada y está más estresada porque dice, yo a este no lo voto por tal razón, y menos voy a seguir votando a este porque tampoco quiero. Y entonces estamos eligiendo, teóricamente, entre qué menos mal pensamos que nos hará mal al futuro, ¿no? ¿Cuánto nos estresa a nosotros eso? De saber, a ver, no tenemos a quién votar supuestamente, aclaro, y hay que elegir el mal menor. Eso tampoco está bueno. Bueno, esto es para que lo pensemos muy profundamente, ¿no? ¿Por qué a 40 años de democracia llegamos a una elección donde un 28% de la población, más o menos, está contenta de votar a quien va a votar? Claro. Y el resto, o estamos indecisos, o elegimos el que nos parece menos peor. Claro. Ahora, sí, quiero comentar algo, Leo, en este caso con Guadana, ¿no? Sí. Estas son las reglas del juego del balotage. De 5 ganaron 2 y hay que elegir entre esos 2, ¿no? Teníamos 5, si queríamos otra cosa, teníamos 5, teníamos otras alternativas. Bueno, ahora, respetar la democracia y jugar el juego del balotage y elegir entre estos 2, el que me parezca mejor o menos peor. Claro. Pero esto no es una condición, esto no es una situación extraordinaria, ¿eh? Así es del balotage. De 5 quedaron 2 y hay que hacerse cargo, ¿no? Exactamente, sí. Sí, espero, no sé si a vos te pasa, creo que hasta el domingo, en nuestro entorno, hay un desgrado de crispación. Sí, total. Porque, claro, más o menos, si nos juntamos 3 amigos, uno vota mi ley, otro vota masa y otro está indeciso. Sí, exactamente. Más o menos, sí. Sí. Es importante, me parece importante que no prosperen los discursos de odio, que no prosperen las rupturas de las relaciones porque hay una diferencia en cuanto a la preferencia política en el balotage, ¿no? Claro. Me parece que eso está exacerbado a flor de piel hasta el domingo, pero que, bueno, una vez que se restablezca, una vez que sepamos los resultados, hay que restablecer el lazo entre nosotros. Y ese lazo tiene que ser solidario, amistoso. El odio no nos va a llegar todos. Ningún buen camino gane quien gane, ¿no? Exactamente. Bueno, ojalá que podamos llegar hasta el domingo de buena manera y que después, a partir del lunes, todo sea para bien, independientemente de quien gane. Licenciada, le mando un beso grande. Muchísimas gracias por estar al otro lado y un gusto poder hablar con usted. Te agradezco mucho, Leo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Nos vemos. Bueno, a ver, ya sabemos, hay que tratar de llegar tranquilos allí y ya se sabe, cuando te dice un psicotécnico, no es cuestión de pensar que todo es igual. Hay diferentes formas de hacer los diferentes estudios, sobre todo psicológicos, dependiendo del puesto que vayas a aplicar, ¿no? Dicho esto, me voy a una pausa porque me van a agotar ahora porque estaba sin pilas. Chau.